En su rama, en su rama, ni más ni menos, son la mera punta del tren. Y son bien pisteadores. ¿Qué pedo, güey? No, 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 no. Yo sé que vinieron a pasarla bien, pero ya están aquí, mis amigos de Río Rama. Déjense, déjense, déjense. Por ahí, por ahí, por ahí. Córrele, córrele, córrele. No, es que ellos vinieron al show, ellos no vienen a cantar, pero ya están aquí, que canten. Ya hicimos un duendo, hay que cantarlo aquí. ¿Verdad? Déjense, déjense. ¡Ese grito para Río Rama! Hay que recibirlos como se merece, compadre. Y es que largo estás tú, ¿vale? Río Rama no está tomando. Estás en donde tenemos, Río Rama no está tomando. Estás en donde tenemos. ¡Ese grito para Río Rama! 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 ¿Me han tomado desde cuándo? Que trae mucha sed, güey. Ya estábamos tomando ahí, pero podemos seguir, podemos seguir. Bueno, yo creo que después de esta sesión ya no van a cantar. ¿Después de esta sesión? Claro que sí. Oigan, familia, ¿han escuchado la canción que hicimos conmigo, Roma, de Silve No Tequila? ¡Hay que tomarle un suncho esta noche con esa canción! Sí, señor, dice... La historia, compadre. No, hombre, con esa canción se te va a olvidar. ¿Será? Te cuento, es una larga historia. Pues cuéntalo, venga, amigo. Amigo. Sé que hacer para olvidar, para olvidarte del sabor que hay en sus besos. Amigo. Se me ha secado la garganta, y se me antoja hacerme un trago, a ver si un poco me levanta. Amigo. Sí. Sí, ya, ya. Y ya con ganas de llamarla, me duro cuando bailaré con ella. Tú, mariachi o reggaetón. Sí. Sí. Amigos, necesito de una canción, ¿an qué? Para me dar el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué no para este dolor? Silvante un tequila Para olvidar de la estrellita Para olvidar de su beso El sabor que me pongo Yo perdí mi dulce amor Yo no uso el amargo del árbol Silvante un tequila Una vez más Porque hay miedo a tomar Pa' empezar hasta allá Ya sé que no lo olvidaré Pero tengo competida El dolor me sabe bien Oye, con esta canción Nos tomamos un sol Sol, 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 sol En este momento Todo se tomó mucho Abre, chalos Poquito Poquito, poquito El grito para mis canales Soy el grito para mí Instituto dewei Poquito No puedo decirte mucho amor, ya no busco el mamaro de alcohol, sirvame, donde quieras, para que hablas una vez más. Porque hay que tocar, cuando saben atacar, no sé que hoy no la olvidaré, pero al menos contraria, el dolor no sabe quién. Yo sé que hoy no la olvidaré, pero al menos con un buen tequila, el dolor no sabe quién.